Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Post Scriptum. En esta ocasión os traigo un nuevo gameplay, esta vez acompañado de Mr. Ko y Konetti. Jugamos como británicos y debemos abrirnos paso en territorio alemán. Recordad que para nosotros el juego también es nuevo y vamos perdidos perdidos. Aún así la fecha de lanzamiento definitiva del juego ha sido puesta ya para el próximo 16 de julio. Y entonces, tenedlo claro, nos convertiremos en pésimos soldados. Espero que disfrutéis del gameplay. De vender tu piel al primer orangután que nos aparezca. Vale, pues hay un jeep aquí, no sé si lo puedo coger. Sí, sí que puedo. No, no puedo, puedo ser... No, no puedo conducir. ¿Por qué puedo hacer spawn? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué me ha cambiado el respawn? ¿Me ha cambiado de tío? ¿En serio? Bueno, me da igual. No puedo hacer respawn ningún ship. Tengo un mapa como... ahora. No, tampoco. Vale, pues estamos. No puedo salir. Ahora, ahora, arriba. ¿No tienes puntos amarillos? Eh, no, tengo un mapa como en... como oscurecido. Dale al Enter, ¿sabes? Del rollo... Eh, 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 eh. Ven, 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 ven. Espera, 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 espera. No, está, está full, está full, está lleno. Eh, ¿podemos coger algún jeep? Aquí, aquí, hay sitio, hay sitio, hay sitio. Hay sitio, corre. Conetti, corre. Conetti. ¿Cuál de fact estás? Nada, voy a pillar un jeep. Sí, se puede, claro. No, 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 no se puede, no se puede. Guay, tiene que estar bien. Sí, sí que se puede. Pero yo he subido al jeep y me ha dejado ponerme en la ametralladora, no en el... Ellos tienen el volante, pero no arranca. Eh, dale la E. A la E para Engine, para encender el motor. Muy bien. Perfecto. Si te fijas, hay un icono abajo a la derecha, eh, blanco o rojo en función de si está encendido o apagado. Ahora tienes que tenerlo blanco. Lo veo, lo veo, sí señor. Y estaría bien que lo apagaras, porque no sé si gasta combustible. No tengo ni idea, eh. Estoy... o si directamente por el ruido pueden detectar el vehículo. O sea, cuando llegues al final... Oye, ¿qué son estos símbolos de bomba? Esto es lo que estoy diciendo que han incorporado en el juego. El comandante pone una serie de marcas y esas marcas aparecen. Entonces, no sé si eso es fuego de mortero o no sé lo que es, pero... ¿sabes? Son las nuevas marcas que han aparecido recientemente. Este camión debería empezar a pensar en parar. Creo, ¿eh? porque nos estamos... Vale, muy bien. Ha parado el motor. Y yo creo que voy a bajar con la esperanza de no morir en el salto. Vale. Let's go, ladies. Ya quedado. Ahora sí. Ya estoy aquí. Vale. Pues hace un agradable mañana. Los pájaros trinan y nos adentramos... ¿Dónde estás tú, con Eti? Por cierto. Estoy dando vueltas a los molinos, sí. Con el vehículo, ¿no? Disfrutando de un paseo en... En... Willy. Perfecto. Ko va... Bueno, enseñándome el culo. Igual. No es necesario. Es lo peor que vas a ver en la guerra. El culo de Ko. Muy bien. Se ha enganchado en... Sí, olvídate de romper zanjas ni cosas por el estilo, ¿eh? Bien. Vale. Voy a intentar acercarme y ver posiciones enemigas. No tengo... Mierda. Todavía salgo como soldado y no como líder de patrulla. Hasta que no muera, mierda. Vale. Me estoy viniendo arriba. Un clásico de ayer y de hoy. Mira, ahora si te mueves agachado no gastas estamina. Es verdad. Lo acabo de ver ahora. Y tirado en el suelo sí, ¿eh? Que gastas. Eh... ¿Tienes pistola tú también? Ah, bueno, claro, porque eres francotirador. Sí, yo sí. Perdonad. Yo lo que no tengo son los prismáticos, tío, y eso me escama un poco. Vale. Voy a abrirme un poco hasta ver disparos enfrente, ¿eh? Ahí, pues. No, no, no. Estamos en la posición y hay los primeros tiros. Vale, estoy adelantando a tu izquierda. Están ahí delante ya, eh. Sí, 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 lo sé, lo sé. Yo estaré unos 15 metros por delante de ti y a la izquierda. Intentamos llegar al flanco, a ver si los podemos pillar. Uh, lagazo. ¿Estáis teniéndola vosotros también o es solo cosa mía? No, de momento no. No, yo por ahora bien. Vale, he tenido un par de lagazos y no sé si son... Bueno, buenas noticias no son. Eso está claro. Vale, el flanco izquierdo está despejado, eh. De momento... ¡Oh, oh, oh! No veo dónde disparan. ¿No ves el qué? Que no veo dónde disparan. Nos están disparando y no sé dónde. Vale, ya lo veo. Yo tampoco. ¿Dónde están? Ya lo veo, ya lo veo. En el edificio. Me han tirado. Vale, creo que hay una Bren. Vale, ya lo veo. ¿Cómo se contiene la respiración? ¿Lo sabéis? ¿O no se podía? ¿Cómo qué? ¿Mantener la respiración? Sí. No, creo que no se puede, eh. Le das al shift y te imaginas que funciona. Sí que hay lagazos, porque le acabo de pegar un tiro a uno en el pecho y de repente se ha teletransportado. Vale. ¡SQUAT! ¡SQUAT! ¡Ven a mi posición! ¡¡FLANK! Creo que hay gente en la casa Si venís a mi posición Blanqueamos Voy llegando ¿Dónde estás? Mira el mapa Soy el líder de esto Así que en teoría es fácil Vale Tengo contacto Vale, ahí tenemos el tanque Ahí, o sea, es que Está en fuket fuket Cuidado, amigo No me jodas, tío Soy de los tuyos Madre mía No hay como tener un bonger En el equipo, tío Joder, se me van a reventar Por culpa del tanque, tío En serio, eh Me encantan los bongers Este es mi equipo El tío que me ha matado, diría Mira que te digo, eh Vamos a mirar si hay alguien De nuestro equipo Patrulla, bla En teoría tengo un médico cerca Pero falta que mire el mapa, ¿no? No, les da el símbolo de... ¿De qué? De que estás muerto ahí delante En la pantalla, en el HV Sale como semi-transparente Sí, pero a ellos A los médicos les sale un... Un icono y tal No, no sale, eh Sale semi-transparente y tal Pero tienes que estar relativamente cerca Si no, no lo ves Y si no, en el mapa vas viendo Donde están los heridos Los muertos y demás Pero para eso tienes que mirar el mapa Vale, voy a pillar esto Y voy a intentar salir aquí A ver qué pasa Pues diría que me han matado Los del propio equipo De entrada había un camión ahí Que estaba... Bueno, un blindado Que me ha pisado dos veces Y luego me han disparado dos veces más Desde... Es que nada Desde inmediatamente mi posición Y había más gente de mi equipo O sea, dudo mucho que... Pues... No sé si lo del norte La teoría del norte funciona, eh Habrá que mirarlo ¿Qué son los interrogantes, macho? Pues... Eh, enemigos, entiendo Espero que no han marcado Qué tipo de miedo Lo que pueden indicar también Es la progresión Cuando estás curando a alguien No sabes si estás haciendo algo O nada Bueno, en realidad Si estás haciendo la animación Es que estás curando Ya, ya, ya Parecemos aquí Estos médicos curando Dos personas Parecemos el tipo de humano Sí, además A veces curas Al... Acabas curando al otro médico O haciendo nada O... Hello, co Hello ¡Wow! Cuidado con el vehículo Este tío es un puto psicópata, tío Es enemigo, creo El vehículo no No, no, no Es el que me ha atropollado dos veces Es el mismo tío Conduciendo con la misma... Elegancia Felicia Vale Eh... Patrulla, ¿dónde estáis? Aquí Tiramos... Mira, yo antes he entrado Más o menos por aquí Y era bastante viable El problema está Que ha venido el vehículo Diciéndole... Ahí no son bandera ahora mismo Sí Pero hay boches, ¿eh? Por aquí Ya, ya, ya Hay un cadáver aquí Me disparan Sí, pero creo que son balas perdidas Estoy yendo por esa de mi izquierda ¿Es alguien de vosotros? Vale, sí ¿Has caído? Sí Empieza a bajar la bandera, eh El susto me ha dado el tío Vale, si seguimos así Capturamos Cuidado, Echo Creo que este tío Está disparando a los nuestros Venían de la granja Venían de tu izquierda Hace un momento Venían de la izquierda De la granja esta blanca Al edificio de la casa Antes se han cruzado varios En esa dirección, ¿eh? Vale, espéchalo Pero yo creo que ya no debe haber nadie En la granja Voy a acercarme Hay uno dentro, ¿eh? Sí, pero creo que es del vehículo de respawn Y hay dos compis De nuestro equipo dentro O tres El vehículo es nuestro, diría Y voy a mirar A ver si hay alguien Yo creo que no ¿Aló? ¡Yau, yau, yau, yau! ¡Ojo! ¡Ah, no! Viene... Viene el vehículo enemigo, ¿eh? Acabo de escuchar un motor Sí, también Ah, no, es de nuestro equipo Es un Cromwell, creo No, pero fíjate ahí abajo ¿Dónde está el árbol? Ahí, ¿lo ves disparar? ¿Ese de ahí? Sí, en el noreste No me marca, ¿eh? Sí, mira, la M Está en F5 No, pero está Ahí está Ah, vale, 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 vale Vale, creo que además del Cromwell Estaba el otro, el que está en llamas Tengo enemigos, ¿eh? Están bastante cerca He puesto marca Eh, no sé cómo se cambia el modo de fuego, tío Vale, ya lo he visto No, detrás Eh, debajo Lo tienes ahí, ¿eh? Me ha expresado como el culo Pero vaya, que los tienes encima No, 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 es que yo estoy muerto A mí me ha metido un Panzerfaust Ah, hostia Vale, vale He oído Panzerfaust Muy bien el Panzerfaust Pero no sabía si es que te había matado O que telegrabas De que uno de los nuestros Hubiera tirado un Panzerfaust De puta madre No, nuestros tiran un Piap Cierto Es que llevo toda la mañana Grabando y jugando Jugando con los alemanes Exacto Entonces Veo un british Y ya me entran las ganas de dispararle ¿Sabes? Si ya no, pienso en alemán ahora mismo Pienso en Nafil Si, estoy un poco Cabeciloco Bueno Oye, ha ido como ha ido Qué putada, eh, tío Yo creo que el que me ha matado Es más, es el tío al que he disparado Que no he conseguido tirar abajo Bueno, vamos para allá Vale Pues se confirma, eh La teoría del norte Creo que se va la mierda Vale Creo que te sacan Enfocando al objetivo Podría ser Bueno, es la siguiente Cosa que hay que averiguar Porque yo creía que hasta ahora Nos sacaban mirando al norte Y te saca directamente Mirando al objetivo Eh, vale Ahora mismo no es neutral Lo han retomado Así que ahora saldrá la bandera Alemán otra vez Ahí está Se ha vuelto a trincherar, eh En la casa que estábamos tú y yo Tanaka Sí, es que ese granero de mierda Yo avanzaría por donde han venido ellos Directamente Y sin pasar por la casilla de salida Me acaban de disparar Muy cerca Creo que acabo de ver a un No, es de los nuestros El tanque no es nuestro, eh Ahora ¿Qué tanque no es nuestro? Hay un tanque aquí dentro Vale Hay un tanque Es que justo donde estoy yo Ahí hay un tanque Entonces por eso Wow, 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 wow Estamos recibiendo fuego, tío Vale, estoy recibiendo fuego En mi posición Tiene que venir de por ahí No sé que nos Me muerdo Uy, 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 uy MG42 aquí enfrente Mierda Es un vehículo Vale, voy a subirme un poco el volumen De la gente Porque La tecla del chat de voz Sí ¿Cuál es? Ahora te lo miro Bueno, espera Si lo tienes que mirar Yo lo miro yo, hombre Es que no me acuerdo, eh Por eso digo que El vídeo no, audio, coño No sé No sé si no 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 No, no, no Vale B y V Ambas dos son Sí Una es para general La otra es para Vale Vale, creo que voy a tirar Con el DM No Necesito esa gran bomba Para el lado del norte Porque eso está Nos disparando De las ventas Sí, lo entiendo Pero es un poco Vale Ehhh Ehhh Sí, sí Sí Vale, en rojo Cuando aparece Es el comandante El que habla Perfecto Check your markers I've got some markers up there Watch out Yeah, that tank marker Is not a joke Vale, habla de checkear Marcas y demás Pero es que no tengo Ni idea de cómo funciona Así que I got two straight runs Coming in And a bomb run Scott Six Actually going Was my straight run, dude Vamos a ser un poco La patrulla anárquica, ¿no? Bueno, estamos siendo La patrulla anárquica Creo que deberíamos Ir juntos Y demás, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Porque estamos jugando a A Battlefield Y no a post-script Y es un error El otro día jugué con una Líder de patrulla Que iba Esperándose que se reuniera La patrulla Y la verdad es que Fue un justazo, ¿eh? Así que Con que estamos dispersos Por los puestos Me voy a ir con seis A ver si podemos Atacar desde atrás Venga, seis No me seas cobarde ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde? Te da a�s Con la Sao Fue un poquito ¿Dónde estáis? spy ¿Dónde estáis? ¡Dónde estáis! Pyro Y entonces Vamos al punto de respawn del oeste, de donde está saliendo todo el mundo. Porque es por donde se parece que va a ser la ofensiva, así que lo mejor será ir por allí. Me he cavado el café y eso no es buena noticia. Vale, Connecticut, que sigo. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos? Sí, están ahí en el granero blanco este, mierda. Demos un poco de vuelta. Lo que pasa es que yo creo que su respawn está por aquí. Si, en realidad estamos... Buah, y ese vehículo ha disparado aquí, ¿no? Vale, ¿tenemos humo o algo por el estilo? Sí, tengo humo, tío. Yo no tengo humo. Ah, no, es fósforo, ¿no? Es que es fósforo, no puedo... Vale. Vale, estamos en posición, ¿eh? No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. No puedo verlo. Cerro, la barra está cerrada por ahora. No puedo verlo. Ok, creo que vienen por ahí. Exacto. Está arriba en el tejado, está arriba en el tejado. ¿En el tejado de la casa de enfrente? Sí, sí. ¿Ha muerto o sigue ahí? Sí, estamos, estamos. Voy a cubrir la escalera y a ver si tomamos esta mierda de una vez por todas. Maldito granero, tío. Es el único juego que la gente te agradece que le cures y que lo revivas, me encanta. Sí, 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 sí. Amigos, enemigos desde el sur, viniendo por el bosque. Vamos, 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 que casi lo tenemos. No sé de dónde disparan. Vale. Esto ya está. A ver, mapa. Vale, tenemos cuatro minutos. Intentamos posicionarnos en la zona norte. Zona norte. De la población, aunque es la más obvia. ¿Veis esos dos campos? Uno grande y uno estrecho alargado. Una carretera y un cruce en medio, más o menos. En 7H, H7, en la esquina superior izquierda de H7, en el cruce. Quedamos ahí, por ejemplo. Es que me molería poder poner una marca y decir, en patrulla nos reunimos ahí, pero hay que ir hasta ahí y poner la marca. Vale, vamos. Te sigo. Te sigo. Te sigo. En teoría había enemigos por la zona esta del sur. Tilly, ¿estás bien ahí? Sí, pero mi gente es Michael, bien, MSP. Lo tengo que ir. Sí, lo tengo que ir. Uno de mis guys es ira mover la MSP para el ambo. Ah, de acuerdo, meh. Muy bien, gracias. Estamos moviendo a la zona 6. Nuestro es el punto. Sí, tenés la MSP. Podemos poner muchos de la MSP también. Especialmente el transporte también. Tengo unos airstrikes preparados también, si te voy a ver si te vas a trabajar. Acabo de oír un recargar de armas, ¿ves tú? Vale, aquí hay un cam... no, es... Conetti. Sí, pero es nuestro este, ¿eh? Creo. Sí, 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 es nuestro. Pues vamos a pillarlo y nos movemos. Eh, ¿subís? Sí, 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 sí. Pero tampoco lo acerques mucho, es que no lo podemos perder. No, hombre, pero al menos en 6H o así. Vámonos. Vale, enciendo el motor. Sí, 6H, pero por el norte de 6H. Sí, 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 6H ahí al norte. O en la granja, que ahí hay... no sé. Sí, igual detrás de la granja no es mala posición, ¿eh? Vale, tenemos un tío a la derecha, no sé qué es. ¿Podéis mirar? Ingeniero. No paréis porque no podéis parar. Vale. Seguramente será enemigo porque lo único que hay en nuestra derecha es un tanque. Vale, pues vamos a pasar del tío este. Mierda, mierda, mierda. Cuidado, eh, chicos. Que os pueden reventar. Claro, también me pueden reventar a mí. Me cago en el agujero. La madre que lo parió. Oye, pues todo lo tienen que solucionar, eh. Es que me he puesto nervioso con el enemigo porque lo tenemos muy cerca. Vale. Eh, voy a llegar hasta H. Y a mitad de H empezaré a bajar. A ver si puedo pasar por aquí sin comerme los árboles. Tenemos un vehículo paralelo por debajo nuestro, eh. Si no lo han reventado, quiero decir que no hay enemigos. Vamos. Hola, con Emi. Ok. Eh, perdona. Ah. Estoy meando el mapa. Vale. Empiezo a bajar hacia la granja. Baja, 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 baja. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hay muchos enemigos en los árboles detrás. Marko para mí. Sí, señor. Puedes abrir la mapa. Puedes clic en la mapa. Puedes marcarlo. ¿Os parece bien por aquí el camión? Sí, me bajo aquí. Por si acaso. Hacía cara de preocupado. ¿Puedo hacia el norte? Puedes abrirla un poco. Vale. Vale. Están todos ahí. Puedes abrirla. Puedes abrirla. Los árboles. De momento no se ve nada por ahí. No, pero estamos muy cerca, eh. A ver, ¿qué hay que ir pensando en...? Squad 4, ¿por qué no tienes que ir en el armón de marco? Eh, mierda, no sé qué me ha dicho. Es muy cerca de la flagra y es el único que tenemos. Sí, al sur. Ok, ya he movido. ¿El respawn te dice? Sí, voy a mover el respawn un poquito más arriba. ¿Arriba o abajo? Eh, más arriba, más arriba. Que lo aleje un poco, creo. Porque... Yo creo que ha dicho que es el único que tenemos y que está muy cerca del respawn. Aunque yo... Joder. Pues está acá, 4-3-2-3. No, no la voy a mover, eh. Voy a pasar de él como de la mierda. Voy a pasar, voy a pasar. Porque está suficientemente lejos, creo yo. Eh, escucho vehículo, eh. Es nuestro, es nuestro. Hola. El bosque en el que estoy está limpio de momento, por si queréis venir por aquí Sí, pero ya estamos yendo Ya, no digo por qué vais por la carretera y... Sí, no sé si acercaría más el camión, tíos... Me ha parecido oír que el tío lo que decía era que lo alejáramos porque era el único que nos quedaba Creo que lo han cogido, eh... Pero creo que lo que quería es, en realidad, que lo acercáramos porque estaba muy lejos y era el único que teníamos Pues se lo están llevando a la parte de atrás, al este, a la marca 86, se lo están llevando Claro, pues la putada de la marca 86 es que está a medio camino de ellos y nosotros, tío, no sé ¿Tú has hecho lo que tenías que hacer? Hacer lo que me salía del nabo, obviamente, pero... Vale, van a matarme, van a matarme, van a matarme, van a matarme Pero, ya que me mataban, por lo menos que los aliados puedan ver de dónde vienen los tiros Sirvo de cebo Vamos a aguantar un poco Total, tampoco puedo respawnear Eh, si no lo veis claro, no vengáis a por mí, muchachos No sé dónde estás Otro problema al menos Ah, me ha cazado otro ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Ahí delante de Tanoka Están... Al pasar la carretera La primera carretera Vale Veo, veo Nada, eh, voy a... Aparecer otra vez Es muy arriesgado ir a reanimar ahí porque no hay nadie ya de nuestro equipo Sí, sí, no, no hay ahí enemigos Bueno, os espero por aquí, si vais por este camino Vale Pues sí, eh, sales mirando al norte Creo que la teoría es cierta Y si no lo es, pues mierda para mí Tío, qué rabia me da no enterarme de lo que me están diciendo y no poder contestar porque es como que te sientes gilipollas, inferior Y es una mierda pinchar un palo, tío Servidor español Sí, sí, se necesita un servidor español con urgencia, eh... Sí, sí, se necesita un servidor español con urgencia, eh... Sí, 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 sí ¿Te han reído? Sí, sí, sí Uff, hasta me ha ido muy... Como les he dicho, los airstrikes tienen unos 10 minutos de cúldown, así que no es muy malo ¿Has oído el cúldown de los airstrikes? Diez minutos, eh, de cúldown Tienen aquí un camión de tropas, eh, los alemanes Mierda, pues sin un Piat ni nada por el estilo, no podemos hacer una mierda ahí Están por aquí enfrente Uh, eso es un boche No, déjame salir de aquí Voy para allá Están, vale, están poniendo TNT, fuera de aquí ¿Qué dices? Sí, están poniendo TNT en el camión Juan Diesel, tío Jajajaja ¡Wooow! ¡Grande! Sí, yo también estaba aquí, buen trabajo, hombre Vale, antes me preguntaba que hacía falta para petar el de esto O sea que hay gente que lleva TNT Mola Vamos Vamos a seguir al comandante Que lo veo muy motivado Y nos va a decir Y nos va a decir Bien Si alguien muere, spawneate en mí, ¿ha dicho? ¿Algo así? No creo He oído eso, eh Pero no creo que se pueda hacer O sea, no entiendo muy bien Dispare adelante Hay un vehículo Puede ser compis Vale, me abro hacia la derecha Vale, me abro hacia la derecha Y izquierda Sí, he oído eso Conetti, ¿estás cerca nuestro? Sí, 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 sí Para saber más o menos Vale Creo que está claro Soy Martin Weaver Me disparan, no son compis Me muevo a la izquierda Intentro de flanquearles Pero no veo un mojón, eh Los oigo, pero no los veo Mierda, tengo gente enfrente No, todos están corriendo, eh Vale No granada Yo me he venido a los manzanos Me ha parecido oír una granada, tío Tengo que esconder a la derecha, chicos Me gusta que lo amas Vale Vale, creo que les voy a pillar la espalda, eh No sé qué has hecho tú, pero... Vale, me he quedado solo en el bosque, creo, ¿no? Pues está siendo así, en general Una partida de mierda Aunque me lo esté pasando bien Estos como son Son south-east Oh, sorry South-west Of objective Varios alemanes delante, eh En la fila de arbustos de delante He tirado a uno, sale otro Voy a ver si llego Otro fuera Otro fuera Joder Bien, bien, bien Salen más, salen tres más Vale, me dan, me dan, me dan Me tengo que mover Me han pillado Tienen un campamento un poco más cerca, eh Acaba de... Aparecer marcado en el de esto Igual sería un buen objetivo Ir a petarles el campamento Se ha puesto ahí parar El de la MG al lado mío y... Como comprenderás Delata bastante Vale, verdad Pues no sé si eres tú el que estabas muerto Que te iban a curar Vale, nosotros vamos para allá a toda hostia Vale, 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 vale A ver lo que tardamos Pues una lástima porque estoy teniendo pequeños tirones de lag Y la verdad es que... Hasta ahora... Iba, de favor F*** Sí, hay algo grande Nero F*** 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 Se me están disparando... F*** 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 No lo se yo, solo se que oigo títulos por aquí Y no sé qué mierdas es, tío Es que es brutal Los disparos Lo cerca que parece que están Cuando están en la otra punta, eh Sigue generando una Confusión importante esto Vale, me pongo en línea contigo Por el camino A ver si llego donde tú Venga, Doc, tú puedes MF-42 en frente Tiro fósforo Tiro fósforo Seguís abriendo muchísimos alemanes de delante Sí, sí, sí La zona de H8, la esquina inferior izquierda De hecho está marcado en mano, un complemento Podemos ver de aquí, aunque es una mina de oro Esa es una MP40 Última granada Espero que sirva de algo Mierda, creo que me la ha tirado encima, tío Me cago en... Vale, ahora la anilla Os van un alemán por los a gusto Vale, no, ya no Bien, bien, bien Hostia, qué susto, colega Vale, voy a intentar llegar a esa MG42 O lo que hubiera que hubiera por ahí A ver si podemos ayudar Estoy teniendo tirancitos de lag Que son un poco una mierda, ¿eh? Sí, ahí tenemos un pin Vale, no sé si lo he dado Madre mía, tío Qué desastre Con la Bren Vale, vale, vale Espérate, espérate Que voy Cuidado, cuidado Hay gente Hay una valla A la izquierda A la derecha del camino Y hay un par de tíos por ahí No sé si tumbado uno Yo diría que no, ¿eh? Así que andate con ojo Monfony ¿Qué te han cazado? ¿Qué te han cazado? Sí No sé, tenía que intentar No, it's just ending still Try to press it Because you might turn on the engine Now the engine is on Qué lástima, tío Pero me he venido arriba Y venirse arriba En este juego Es el equivalente A que te partan El ojal muy fuerte ¿Están cazados? Sí, completamente Sí, están cazados Mira, roca Deploy Se han cargado también Al otro médico, ¿no? Es que están ahí Bien posicionados Bien posicionados Bien posicionados Es muy importante Sí, Mike ¿Tienes que diga el MSB oeste? Ahí es un nuevo Marker ¿Están cazados, ¿no? Sí, no hemos cazado Bien, estamos en marcha No tienes que correr todo el camino hacia el lado de la zona de la capa. Sí. Mierda, coche y este creo que es enemigo. Mierda, hay enemigos alrededor de mí. Hay un enemigo o algo en mi cara también. Digo, es justo aquí. El enemigo está cerca de nuestro equipo. Necesito ayuda de la ayuda de la infancia. ¿Dónde está él? Estaba justo detrás del equipo. ¿Me puedo colar en su...? Buah, es que esto es una locura, tío. Buena, buena, buena. Creo que el tanque que han petado era suyo. ¿Qué? Corre, corre la loca, corre la madre que te parió, tío. Que estás en mitad de su... zona. Yo estoy en unas casas, ¿eh? Una casa de ladrillo... Yo me meto en una casa que es suya y me sorprende que no haya nadie, tío. Pero estoy en mitad de... ¿Cómo, cómo lo tiedo a tu mano? No se pude. No me temo sufrido, tío. No hay nada de maravillosos. No hay nada de maravillosos. No hay nada de maravillosos. ¿Cómo se cines de maravillosos? No hay nada de maravillosos. Estoy sabiendo, tío. Estoy sufriendo. De hecho, de verdad, yo creo que sin esta partida he tumbado a uno Ya será mucho O sea, no estoy haciendo nada útil ¿Y eso? Bueno, estamos tomando, ¿eh? Bien Eso es bueno Deploy, voy para allá Vale Ok Ok Ya, vienen desde el norte, parece que No, 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 no Y están todos los lados, alrededor de ese Z en el norte Stay on the flag, estamos campando Lo malo es que antes estábamos tomando tan bien y al final ha quedado en nada Nada por el vehículo que viene por aquí Vale, ¿dónde estáis, gente? Veo una marca H7 Creo que es con ETI Pero yo voy a intentar llegar a la casa Otra vez Porque he hecho más Está al lado de un tanque aliado Vamos, vamos, vamos Pues yo creo que estoy enfrente de un tanque enemigo Ah, no, se ha liado Vale, ahora sí que estamos captando A ver si lo aguantamos un poco más A ver si lo aguantamos un poco más Ok Joder Joder Ah, Dios mío, tío No voy a aprender la lección en mi vida I hear some armor North East North East or North West North East, hear my FOP Copy Thank you, mate Behind, behind us Hostia Hostia, que es el de esto Como más se le vuelve la cabeza al comandante, tío Ok, ok Clear Thank you, mate I hear one North West Squilling 2, watch out There's a tank right here, dude Well, I think it's kind of dead, so It's coming right up your end, brother Good job on the camp, guys Vale, ahora sí que hemos avanzado Pero hay que... Uf, madre de Dios Uuuh, todo lo que viene... Oís, ¿no? La madraca que están metiendo Vale, vale, vale No, no, no No, no, no No, no, no Seguiremos que no haya ratas Vale Ahí no hay punto de respawn No hay punto de respawn Vale, les estarán moviendo, ¿no? O lo han petado o lo están moviendo No, no, hay uno Hay uno al norte Sí, sí, no está... No, el campamento está al lado Hay uno de campo Vea, claro Vea el de I-7, Conetti Ya, ya Coño, estamos más lejados los que vamos andando Claro Es, tío No, es que... Es que no dan galletitas La madre lo valió Lejos, está lejos Está a 400 metros del objetivo Yo estoy a un kilómetro por lo menos Sí, sí, yo también Estamos ahí en... En la mierda Mira, otro punto de respawn Si quieres Es un AMG Sí, es un AMG No te quejes que me encantaría estar haciendo tu trabajo Yo creo que en esta partida En serio no he matado a nadie en toda la partida Lo cual indica dos cosas Una Que necesito más café Y dos Que soy un paquete Pero eso ya lo sabíamos O sea que tampoco Es nada nuevo Mmm... La AMG está dentro del bosque Así que no puedo hacer mucho, la verdad Vale, yo estoy rodeando A ver si puedo llegar a ella Aunque con que está silenciada Porque Levantarte y dar saltitos A ver si te dispara Y la localizo Es mucho pedir ¿No? No, a mí no me puede disparar Yo estoy por detrás de ella Sé que está metida en el bosque Pero... Vale, igual entonces No estamos hablando de la misma AMG Aunque creo que sí Sí, sí, sí Es juntando a ella Es juntando a ella La muerte La muerte es lo que me voy a encontrar Porque no sé Vamos a recuperar un poco de esta mina Bueno, es que está lejos No la voy a ver Ni de coña Vaya Vaya ¿Ves? Y mi problema es que me voy a flanquear Más solo que la una Y claro, eso tampoco es Sí, pero ¿Sabes qué problema hay? Que creo que tú lo has dicho antes Que no salen los iconos Al menos de la patrulla Entonces te pierdes con facilidad Sí, bueno, en realidad Si vas mirando el mapa Sí, claro Pero cuando estás en la acción Tú tiras a la derecha Tira a la izquierda O me quedo plantando en un sitio Tú continuas y te pierdo Claro, por eso la comunicación Es súper importante Por eso me da tanta rabia El hecho de que sea Tengo gente cerca, creo Vale, veo un... ¿Cómo se llama? Un Jaffer Yendo hacia el norte Hacia la carretera Desde mi posición Vale, no sé si es el que se me acerca Sí Sí Vale, creo que se va Si se quedara Aún habría posibilidades De tumbar al artiller Es que este juego con un Sergio en español Cambiaría muchísimo Sí Porque ahora esto que ha pasado El que esté en el tanque de nuestro equipo Se enteraría al momento Donde está el tanque enemigo Coño, estás tú ahí, ¿no? En el vehículo Sí, estoy al lado de su tanque Vale, pero tú no vas en un vehículo ahora mismo No Vale, pues entonces Voy a ver si lo puedo marcar Mierda, me ha visto Me ha visto el del SFDK Ese, ese exacto Es el que ha marcado Le iba a disparar Pero se bajó la escotilla Sin cabeza A tomar por el culo Bien, 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 bien Vale, voy a intentar llegar a tu posición A ver Pero no lo has visto, tiene el colega, ¿eh? Me ha visto a 100 metros desde la posición de conductor Estaba viendo los arbustos En principio está vacío, ¿eh? El SFDK Sí, sí Por eso voy tan tranquilo por la carretera Viene... Ah, no, viene a vía ¡Wow, wow, wow! Acaban de tumbar a un colega, ¿eh? En mitad de la carretera Detrás del vehículo Y... El SFDK El SFDK El SFDK El SFDK El SFDK Vamos a esperar a ver si fijó a alguien Y... No caja No tengo ni idea de quién le ha disparado Diría... He oído un disparo, diría que era el suyo Pero ha caído No, lo tengo aquí Está recargando Ah, vale, eres... Eres de los míos, hostia Sí, está caído ahí Tío, no sabía que tenía un tío ahí Pues yo creo que... Igual ha hecho fuego amigo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que ha hecho fuego amigo este, ¿eh? Porque no me cuadra que haya nadie ahí Vale, está ganada, ¿quién es? Eres de fósforo, tu compañero Vale, o sea, mi compañero nos ha enterado un... Viene vehículo... Viene vehículo para la carretera, Tano Cali Ah, no, es nuestro, es nuestro, nada Vale, le da a ver si se va a parar ¡Wow! ¡Adi, aminas! Ha reventado el... El que venía, del otro equipo Lo veo Coño, acaba de llegar un trozo de metralla hasta aquí, botando Estoy como 60 o 70 metros, tío Vale, a todo esto... Bueno, pues si amantes, en principio a mí me han disparado No te asojo nada Oigo disparos y no son amigos, ¿eh? Ya enfrente tienen que estar, ¿eh? Además del MG-42, que es obvio Sí, la MG está ahí desde hace una hora, pero... Están aquí metidos en el bosque Es que prefiero meterme en bandera porque dan 12 minutos o así Para todo el mapa No, 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 creo que cuando capturas punto No se regenera todo, pero te da tiempo extra, ¿eh? Porque piensa que una partida te pone que dura aproximadamente 40 minutos Y yo he jugado partidas que han durado dos horas Así que tiene que ir dando... Hay un alemán aquí muerto y aquí no ha llegado nadie en su equipo ¡Hostia! ¿Cuánto de alemán es, eh? ¿Dónde, dónde, dónde? En el campo Uno fuera Mierda, no sé dónde está tu posición Estás enfrente tú, ¿no? Me disparan, me disparan en el campo Vale, me he cazado Dios Están a la derecha de la carretera Pero van directos hacia la ciudad, estoy corriendo varios Voy a intentar Hay un vehículo Si quiero intentar llegar al punto, tío, pero... Tampoco sirve demasiado Mira, ahora los veo No, no, por tu derecha Estoy izquierda Si te ganas a los que vayas por ahí Todo el equipo avanzará Porque son los que me están parando Voy a poner una marca He cazado a miserable del templo Está muy explodido ahora mismo Yo me lo estoy jugando a saco No me jodas Me ha cazado un MG A huevos se lo he puesto, vaya He salido a cinco metros o seis de él Me he matado, ¿eh? Al final del bosque Justo en la esquina superior derecha No sé si estás tú con Eti Donde está mi marca Había un MG42 por ahí O sea, que andaros con mucho ojo Vale Porque si os pilla os revienta Este debe ser español como mínimo ¿No lo habéis oído? ¿Qué he dicho? ¡Cago en laos! ¡Enemy Mark Tank in North-East of Objective! Pero así, o sea, con ese acento Vale, voy a intentar seguirla Es que no, por aquí no vamos bien Pero bueno No, no, por aquí, ¿eh? Nada bien Sí, claro Intentarán pillar otro punto Que no sea este, pero Vale, voy a intentar Pasar por el norte, tío Es la única posición Que creo que no hemos probado todavía Me voy a esperar A ver si se planta Vale Si no, pues eso Posición norte Lo que pasa es que yo solo no haré nada Igual debería Vale, me da igual Voy a empezar a apuntar órdenes A mi patrulla Haced lo que queráis Te sigo, te sigo No te pongas así Follow you Me da igual los tiros que hagamos Hay que meterse en el objetivo Y punto Y ahí hacemos ya lo que haga falta Pero de momento Uf, mucho humo No mola Creo que es Vale, estamos en punto Salvo por detrás Por cierto, el respawn sale enfocado Que donde se enfoca el camión Si, si, si Me he dado cuenta de ello Yo creía que era hacia el norte Pero será casualidad Y punto Vale, me he posicionado detrás de la AMG Aunque está un poco lejos Y no me atrevo a A delatar mi posición Pero es que Tengo a 27 aquí Así que voy a intentar Tirar un par de piñas Y que sea Lo que Dios quiera Mierda Estoy en mitad del meollo Vaya Lo de puta madre Haciendo amigos Vale, he tumbado a uno Tengo un vehículo ahí Vehículo marcado ¿Cómo estáis por ahí? He encargado dos alemanes Que iban corriendo hacia la ciudad Pero el punto de respawn Lo tienen al este Venga ya, tío Venga ya, tío 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2 3 presión que estáis teniendo en su frente vale este es de los míos o eso creo no creo que no si era amigo lo siento un montón bueno de momento estoy haciendo limpieza y atrás pero hasta que me vean yo lo intentado antes no le he dado hay un boche por aquí en el suelo creo vale la pregunta es justo al otro lado donde estoy yo hay amigos no son boches tío tienen que estar aquí en un piccolo blindado vale voy a por la mg los he pillado por detrás tío no sé si voy a llegar a la mg pero yo lo intento que mierdas esta la oigo pero no la veo tío la veo creo que le han dado ya vale acaban de tumbar la mg genial bien 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 hemos pillado la retaguardia vale me voy a ir de aquí si no me van a reventar los de mi equipo no sé si pero ha costado la vida tío madre mía tío vale 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 estamos avanzando por el por detrás ostias dos minutos para la captura nooo mierda ostia nos han cazado pero bien eso es gg pues si si gg pues si si gg dos manos a mí bueno al final he tenido un poco de acción lo cual no está nada mal me hace sentir bien conmigo mismo como ser humano y como persona y como persona creo que el que me ha matado no 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 hombre no se va a por ti ostia estaba en cuenca tío pensaba que no llegabas ni de coña pensaba que no llegabas ni de coña pensaba que no llegabas ni de coña digo bueno no va a llegar nadie próxima vez avísame dime conetti soy yo y voy a por ti conetti acaban de matar al médico que me va a reanimar ya lo veo lo veo lo veo lo veo me están disparando así que no te recomiendo venir a no 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 vamos a ver pero aún así lo voy a intentar no lo he cancelado que prefiero que capturas bandera que para que mueras a disparar nada dice lo eres mi tesoro bueno bueno pues al final con la tontería algo hemos hecho y hemos logrado desatascar la mierda de situación esta aunque igual estoy wow mierda tenemos gente gente saliendo de nuestro respawn al camino hacia la derecha me han vapuleado muy fuerte y lo veo y va a estar aquí me han volado la cabeza directamente estoy al lado de un palter no voy a hacer nada con las granadas no pero yo que va corriendo igual si pucke 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 no es para que capturemos eso pero con 30 segundos lo más cercano que tenemos de poder capturar es un médico en la zona o sea que estamos jodidos vamos a hacer un deploy que hoy al menos la derrota nos pide en el campo de batalla con mi grande no voy espere hostia pues si que han subido esta peña eh porque he oido tiros por ahí pero pensaba que eran aliados no 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 eran enemigos 18 30 segundos me voy a por un café wait wait what